Ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de info30denarios.gmail.com y nos podés encontrar en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook como también en YouTube. En este segundo bloque de 30 denarios tendremos el testimonio de Belén Kingar, gerente comercial de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, quien nos explica las principales virtudes y beneficios que tienen un producto que comercializan en el barrio Los Perales. A continuación, la nota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por acercarte a la producción de 30 denarios. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, esta vez para difundir y socializar un importante desarrollo inmobiliario a escasos 4 o 5 minutos de lo que es el casco céntrico de la capital de San Salvador de Jujuy. Sí. Bueno, en esta oportunidad venimos a presentarles un loteo nuevo que se llama Altos de Los Perales. Es un emprendimiento que largamos hace pocos meses y lo estamos finalizando en breve, lo que son las obras. Ya está a la venta de hace más de un mes, se están vendiendo bastantes terrenos y bueno, esa era la idea, ¿no? Poderles mostrar un poco. ¿Por qué el nombre Alto de Los Perales? El nombre te dice exactamente la ubicación y la vista privilegiada que tiene el lugar, por eso lo elegimos. Alto de Los Perales, tal como lo dice el nombre, el loteo tiene unas vistas panorámicas de toda la ciudad de San Salvador. Es rodeado de mucha naturaleza. Estamos en una parte del cerro que todavía no está muy edificada, así que estamos rodeados de árboles. Incluso a la hora de hacer las obras, los árboles grandes no se tocan, es la idea de mantener lo verde. Para que la gente o el cliente pueda ubicarse geográficamente donde está. Y el loteo de Altos de Los Perales se encuentra al final de calle Ilia, una vez que uno pasa la escuelita a Buenos Aires. Son tres cuadras por calle Pasteur, que es el tramo que estás hoy en día todavía sin pavimentar. Y ahí ya se encuentra el loteo, sobre tu mano derecha, sobre el cerro, ¿no? Me contabas también un importante anuncio para la gente que puede o que pueda acceder a este importante desarrollo mobiliario que próximamente ya está licitada una obra para pavimentar este tramo que serían aproximadamente unos 300, 350 metros. Claro, nos comentaron el tramo sobre calle Pasteur, que hoy por hoy está enripiado, ya tiene la licitación aprobada para continuar asfaltando ese pedacito que llegaría justo hasta la zona donde tenemos el loteo. Así que es una acomodida más, te acerca más a la ciudad y obviamente por el tema de los vehículos, te lo cuida mucho más un camino pavimentado que uno enripiado. ¿Dónde puede dirigirse la persona que está interesada? ¿Lo puede hacer personalmente, a través de vía web, telefónicamente? Nos pueden ver en la calle La Valle, donde tenemos las oficinas actualmente, La Valle 267. Si no, también nos pueden visitar en el Facebook o en la página web, no sé si la pasarán. Y después también nos van a poder visitar en la Expo Juy, ahora en el mes de octubre, que también vamos a estar presentando los emprendimientos. Así que esas dos semanas también los podemos esperar ahí en la Expo Juy para que conozcan no solamente el loteo de los perales, sino nuevos emprendimientos, como el de Monterrico, el loteo Monaldi de Monterrico, que también lo vamos a tratar de presentar en breve, así lo conocen. También es un loteo nuevo que queremos dar a conocer. ¿Cómo viene respondiendo la gente, a pesar de que estamos en una crisis económica bastante compleja y endémica? Pero bueno, también vemos que hay un movimiento importante dentro de lo que son los desarrollos inmobiliarios. En el área inmobiliaria, el tema de la crisis se siente, pero por otro lado, también es una oportunidad. Depende de qué lado se lo mire. Mucha gente toma la posibilidad, ya que no se puede ahorrar en dólares, ni tampoco hay facilidades como para qué hacer uno con sus ahorros, el tema inmobiliario te facilita comprar terrenos, como por ejemplo el caso de los perales que está de obra, u otros emprendimientos que tenemos, que están muy por debajo de los precios reales. Entonces, comprar ahora, algo que se va a valorizar en menos de un año, casi el doble, es una muy buena oportunidad al nivel inversión. En lo que respecta a la muestra, a la IGBOJUI, que próximamente ya está casi por comenzar, se van a mostrar todos los desarrollos inmobiliarios con sus respectivas imágenes y también con las determinadas características que tiene cada uno de los mismos. Vamos a tener maquetas, vamos a estar nosotros para poder asesorar a la gente. Así que, por ahí hay gente que en el horario comercial es incómodo ir a asesorarse al centro, pero bueno, en la época de la expo van a tener esa facilidad, no vamos a estar en el horario completo. La expo anterior era hasta las 12 de la noche, así que en algún momento pueden pasar por nuestro stand y asesorarse un poco sobre todas las posibilidades que tienen para invertir en Jujuy o no solamente para invertir, sino el que le guste la zona para vivir, sea los perales, loteos de Yala, los loteos que mostramos en el Ceibal. ¿Difintas opciones que tiene Agortín? Diferentes loteos que dependen del clima que le guste a cada persona o la inversión que esté buscando. Tenemos para todos los gustos. ¡Gracias!